Eh, venga va gente, vamos a ir acabando, vamos a ir acabando esto que tengo una noticia, bueno, unas noticias breves que contar, vale, que han sucedido hoy, que tienen varios nombres sobre esta noticia, ¿no? Salim y su renovación, Merino y Lenormand, Depol, Boca Chancla y Mosquera, el jugador del Valencia, ojo con eso, ojo con eso, cuidado, eh. Voy a buscarlo aquí, eh, como va a ser lo último que vamos a hablar, voy a buscarlo aquí, eh, se llama, eh, pero ¿por qué? ¿Por qué me pone Luis Amaranto Pérez si yo busco Mosquera? Cristian Mosquera, vale, 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 Cristian Mosquera, Cristian Mosquera, voy a buscarlo en el Transfer Market, pues se me había olvidado. Eh, vamos a empezar con, vamos a empezar con esto, ¿vale? Vamos a empezar con esto, dadle a like, por favor, por favor, es importante, dadle a like, suscríbanse, activa la campanita, lo que queráis en sus comentarios, pero por favor, dadle a like, dadle a like, es importante, bueno, bueno. Rodrigo de Pol, después de el partido lamentable de Cádiz, después de la montaña rusa que es Rodrigo de Pol, cerquita del parón de selecciones, gente, cerquita del parón de selecciones, eh, tiene que ganarse, eh, a Messi otra vez, tiene que atragantarse con tal de Messi. Y ahora se le ha ocurrido la maravillosa idea, no le ha valido solo con publicar en Instagram el día siguiente de hacer el ridículo un anuncio con Adidas, ahora a los dos días le preguntan, supongo por los Juegos Olímpicos, y dice de Pol, me gustaría los Juegos Olímpicos, estoy dispuesto, no depende de mí porque no es competencia FIFA y los clubes no están obligados a prestarnos. Ya está presionando al Atlético de Madrid. ¿De Pol, qué cojones estás haciendo, tío? ¿De Pol, qué cojones me estás contando? O sea, no das el rendimiento que tienes que dar en el club que te paga y encima le vas a pedir al club que te paga, en el cual no estás dando el rendimiento por lo que te pagan, que te deje ir a los Juegos Olímpicos. Bro, alucino. O sea, alucino, tío. Parece que la tengo adentrísimo con De Pol, pero no, tío. Ojalá no tuviera que decir estas cosas y ojalá De Pol hiciera los partidos que venía haciendo de una manera constante. No te pido un 10 todos los días, te pido un 7,5-8 constante. Oye, por favor. ¿Cómo puedes decir esto, no? Entiendo que hoy ha salido también, que aunque no lo voy a comentar, que ha salido de Le Parisien o en alguno de estos diciendo que los jugadores franceses que van a ir a los Juegos Olímpicos van a ser Mbappé, Griezmann y Giroud, ¿vale? Te lo digo así, pero De Pol, ¿quién? O sea, ¿en qué momento crees que tu rendimiento global en esta temporada te da la necesidad de tener que hacer esto? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Ahí tenéis al bueno de De Pol en otra declaración de intenciones de que a Chaveta no le funciona muy bien. Bueno, después de su debut, de su buen debut, de las cosas más positivas que dejó, o de la única cosa positiva que dejó el partido del otro día contra el Cádiz, es Salim El Yevary. Y hoy en relevo nos hablan de que el Atlético quiere repetir la fórmula Barrios con Salim El Yevary, ¿no? El jugador de la cantera debutó ante el Cádiz tras ser convocado en varias ocasiones y sueña con asentarse en el primer equipo. Yo añado, lo va a tener complicado porque no se le dan, no se le dan muchas oportunidades, ¿vale? No se le dan muchas oportunidades, pero, pero oye, ojalá, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí y poco a poco se vaya asentando, por lo menos más ganas que alguno le va a poner seguramente, ¿no? Bueno, tras las convocatorias y cuando parecía que el futbolista iba a debutar durante alguna victoria en casa de su equipo, finalmente lo hizo con todo en contra. Entró sustituyendo a Koke, jugó unos 15 minutos y tuvo tiempo para dejar algún detalle desbordando por la banda. Del año 2004 disputó la Youth League con el juvenil y llevaba 22 partidos jugados, 3 goles y 5 asistencias en primera federación con el Atleti B. El club le tienen alta estima y saben que es un futbolista de futuro, ¿no? El debut es algo por lo que llevaba mucho tiempo trabajando y está convencido de que lo más difícil era debutar y una vez que debutase sería la primera de muchas y espera jugar más en esta temporada. Pero lo que nos trae a hablar de él es el tema del contrato, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Imagina el año que viene, Morata, Grissi, Samu y Salim. Yo todavía tengo que ver que Morata se quede en el Atleti. Todavía tengo que ver que Morata no le vuelvan a ofrecer al mejor postor en Italia o en Arabia o en la MLS. Tengo que verlo, ¿eh? Que el verano para Juanma López es muy largo. Sí, sí. El jugador que ha sido convocado con Marruecos para la Sub-23, tiene contratos al 25 y el Atleti quiere trabajar ya en una renovación. Jugador de futuro, lo ven con mucha proyección y quieren mantenerlo en la plantilla, ¿no? En el club, quieren repetir lo hecho con Pablo Barrios y es que se gana el puesto en el primer equipo para después conciliarse. Ven que es un perfil de jugador que no tienen, como uno contra uno, de borde y rapidez. Que consideran que es un jugador que tiene que mantener sí o sí y por eso va a llegar la oferta de renovación. Háganlo ya. Háganlo ya. Están tardando. Eso lo tenían que haber hecho hoy. Hoy tenían que haberse reunido con su representante, haberle puesto una oferta de renovación y no haberse levantado de la mesa hasta que no lo firmen. Es que estas son las cosas que luego me tocan las narices de este club, tío. Que lo esperan, lo esperan, lo esperan, lo esperan, lo esperan y al final nunca lo hacen, tío. Y al final luego tenemos disgustos. Ahora también os digo una cosa. Ojalá, ojalá no le pongan una cláusula ridícula. Ojalá. Porque como le pongan una cláusula de rescisión ridícula, Verás tú qué risa nos va a entrar cuando el chaval, que es muy bueno, el chaval que es muy bueno, vengan a por él. Cuidado. Lo digo tal cual. Hasta ahora llegaron ofertas... ¿Ves? ¿Ves? Mira, no lo había ni leído. Llegaron ofertas de Inglaterra, España y Alemania, todas de primera división. En invierno llegaron ofertas de segunda división, pero desde el entorno del jugador pensaron que no era un paso que querían dar. Es que mejor seguir creciendo en el Atlético de Madrid para poder llegar al primer equipo en un futuro. Bien. Yo creo que este chaval va a ser como Barrios también y se va a saltar la cesión. Lo creo. Bueno, Deportes... Deportes Cope. ¿Vale? Deportes Cope... No sé muy bien cuándo lo dijeron ni nada, pero... No. Afrontar. La traducción es buenísima. En Cope. En Cope Euskadi. Donostia. Donosti, perdón. Clubes como el Atlético de Madrid. Manchester City, Juventus y Manchester United siguen de cerca a Miguel Merino... A Miquel Merino, perdón. Martín Zubimendi y Take Kubi de Normal. Al Atlético de Madrid lo único que le... Lo único que le en principio interesa son estos dos. Zubimendi se va a ir de precio. Quien lo quiera se va a ir de precio. Y Take Kubo, yo te digo, a mí el chaval no me parece malo. Lo que pasa que a mí aquí en el atletín no me encajaría. La verdad. Sinceramente. No me encajaría. Te lo digo así. Te lo digo así. La verdad. ¿Qué es eso, Depa? ¿Qué me mandas? ¿Qué me mandas? Hoy me has hecho distraerme demasiado. Puede ser que te quedes sin tu corazoncito. O tu diamantito. Cuidado. Cuidado. Ah, mira, mira, mira. Habla Rodrigo de Paul. Habla Rodrigo de Paul. ¿Ves? Con esto ya no te quedas sin diamantito. Se dice que el Atlético es muy parecido a Racing por la pasión que tiene. En el Real Madrid a nivel mundial tiene un marketing mucho más grande, pero en lo que el Atlético de Madrid y todo alrededor la mayoría son del Atlético. En lo que es Madrid y todo alrededor la mayoría son del Atlético. Esto es mentira, Depaul. Me jode reconocerlo, pero esto es mentira. Los que vivimos en Madrid lo sabemos. A ver, si tienes un entorno full atleti, vale, ok. Pero esto sabemos que lo de la mayoría no. ¿Que hay mucha gente? Sí. Pero la mayoría no. ¿El que es hincha del Atlético es muy hincha? Un poco como nos pasa a los de Racing. Te cambia el día, el trabajo, el humor. Cuando ganás es todo increíble y cuando perdés se siente. Racing me enseñó un montón. Me abrió las puertas y me sacó de lugares que podían haber sido feos. En la escuela de la droga. Bien, ok, 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 Rodríguez Paul. Ok, ok, bien, bien. Pues una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Y para acabar esto, mi gente, para acabar esto. El Atlético se ha fijado, según Deportes, COPE, Valencia, en Mosquera. ¿Y quién es Mosquera? Este central del Valencia, 19 años, 1,91. 19 años, 1,91. 10 millones de valor de mercado, ojo. Ha jugado 25 o 27 partidos posibles en la liga. Y ha jugado 2 de cuadro a la copa. Not bad. Solo dos tarjetas amarillas. Not bad. Y puede jugar los dos puestos de la defensa y en el lateral derecho. Not bad. Bueno, pues el Atleti se ha fijado en este chico. El central, una de las sensaciones del fútbol español, desperta intereses en Europa. Los italianos quisieron aprovechar la operación Junos y al Cholo le gusta, perdón, mucho. El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, piensa en renovar la zaga. También está interesado en él. No, los italianos, tal, tal, tal. Para que lo veáis, ¿no? Ha habido fuertes intereses para firmar al futbolista y él mismo ha pedido a su entorno hacer caso omiso a las propuestas y continuar en el Valencia durante lo que restaba de temporada. Uno de los clubes que barruntó su fichaje este mercado de invierno fue el Atleti. Está dispuesto a seguir haciéndolo de cara a la próxima ventana de fichajes. Antes de abordar la operación paulista, los colchones sustituyeron la situación del central Aricantino. ¡Ostras! El jugador quería seguir en Valencia y el club no estaba dispuesto a dejarlo marchar los últimos días de mercado. Aunque no llegó llamada a las oficinas de Mestalla para negociar entre clubes, la opción queda abierta en función de las percepciones que tenga Peter Lim de utilizarlo para hacer caja este verano. No son los únicos equipos dispuestos a fichar a Morquera, el jugador, no obstante, es muy feliz en la capital del Turia y está muy agradecido la confianza. Ya cubre, pero quiero decirte, ¿viene algún club Champions, tío? El viernes la lista de España. Todo hace indicar que Morquera... Ah, vale, la sub-21, tío, joder. Está Luis de la Cope como para meter a más gente en la lista si no meter a los que juegan bien, no jodas. Vale, pues nada, gente, pues eso, que el Atleti se interesó en el invierno y que va a estar un poco complicado, pero son 19 añitos de tío, eh. 19 añitos de tío y es español, ostras, encima, eh. Encima, es español encima y no ocupa plaza de estatus comunitario, flipas, eh. Y está adaptado, entre comillas, a la liga. Bueno, así están las cosas.